No, no es ella. ¡Ya se enojaron! Primero tengo que reabastecerme. Debería aprovechar para echar un ojo. ¡Ah, Redentora! Dime, ¿acaso buscas pasaje a tierra de nadie por casualidad? Sí, quizá. ¿Por qué lo preguntas? Ah, bueno, por decirlo claro. Hay tesoros al oeste, chatarra por reclamar y metal antiguo. Y tengo una robusta banda de saqueadores que conocen esas tierras. ¿No les dan miedo, Mostenat? Nos aterran, pero nosotros trabajamos sobre todo desde tierra de nadie. Es un territorio neutral. Luz Valdía es nuestro puerto de entrada. Eso cuando no cierran las puertas por una embajada. Es posible que tu llegada signifique que abrirán pronto. Los negocios no se llevan a cabo solos. Tengo ganas igual que tú de que esa embajada se celebre. Créeme, en eso estoy. Es bueno saberlo. Y, ah, no nos olvides. Si consigues abrir el camino, nuestro campamento principal está pasando Luz Valdía. Compraremos cualquier chatarra que tengas. Y si buscas piezas de máquinas, tenemos las mejores de todo el oeste. Garantizado. Muy bien. Tal vez después. Si logras que abran las malditas puertas. Creo que no soy la única que quiere abrir esas puertas. ¿Buscas un desafío de verdad? Lo mejor para ganar. Pues juega Asalto Compra. ¡Gracias! 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 很有 cierre razón de los pedrilo lagrense. ¡Coxt? ¡Ayor! ¡Buen, ¡ hvis convyou! ¡ ص Fafe, minds, fui wyemergen. ¡Suscríbete al personal de agriculture! ¡Suscríbete al personal! ¡Ayor ¡Suscríbete a el graffiti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué sabes sobre este lugar? Es donde los Karya trajeron a los prisioneros que tomaron el oeste prohibido en los asaltos rojos. Los afortunados se convirtieron en esclavos. El resto terminó en el Anillo del Sol de Meridian. Fueron sacrificados. Así es. Los Tenac lo destruyeron todo antes de expulsar a los Karya del oeste. No los culpo. Mi abad les paga a los Oseram la reconstrucción. No importa cuántas piedras nuevas pongan, siempre estará maldito. Me preguntaba si pudieron darle sepultura a Erza como querían. Ah, sí, 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 así fue. Debiste ver a la multitud que se despidió. La mitad le debían un favor, la otra sus vidas. Al final todos bebieron. Fue el funeral más escandaloso del mundo. ¿Seguro que le habrá gustado? Por supuesto. Por supuesto. Nadie le ganaba. ¿Qué sabes sobre la embajada? Pues no mucho. Solo que Abad quiere que pase. Quiere hacer las paces con esos Tenac. Pero por lo que sé, su fuerte no es la diplomacia. Prefieren que las espadas y flechas hablen. Si vas a ir a verlos, mejor prepárate. Las cosas pueden empeorar. Lo tomaré en cuenta. ¿Y cómo va todo? Desde... ¿Qué te esfumaste? Nada mal. La vanguardia sigue fuerte. Ayudamos a Abad tras la batalla con los Eclipse. Tomó un mes enterrar a Erza en la conquista. Cuando volví, me dieron el trabajo de niñera de Boadis en su camino a la embajada. Pensé que todo sería pan comido, pero claro, todo se complicó. Es un hecho. Te engañaron. No fue culpa tuya. Unas más y tal vez te crea. Mejor me voy. Claro. Hacer las cosas complicadas de Eloy. ¿Qué tal si esta vez no desapareces por completo? No lo prometo. Lo que quiero decir es que... Si alguna vez me necesitas... Sé dónde encontrarte. Con suerte es obrio la próxima. Ni en sueños. Ten mucho cuidado, Eloy. Sonríe, Pajib. Un muro de piedra te separa de los Tenak al otro lado. Sí, señor. ¿Tú estás al mando aquí? Ah, no, lo siento. Habla con el comandante Nozar. Soy Laguan, segundo al mando. Y... ¿Qué trae a Eloy de los Nora por Luzvaldía? Vengo por la embajada. Yo necesito que se celebre para ir al oeste. Y ahora que ese tal Boadis, el estudioso, está aquí, tal vez por fin podamos empezar. Ah, sí. El sacerdote Sol. Llegó gritando y pataleando detrás de su escolta. Parece muy apegado a sus pergaminos. Pero la embajada sigue retrasada. Nozar anunció que estamos listos. Pero los mariscales Tenak aún no suenan su cuerno. De acuerdo, bien. Solo déjame pasar. Tengo asuntos pendientes con ellos. Seguro que sí. Pero no puedo. Son órdenes. Normalmente las puertas están abiertas para los atrevidos. Saqueadores Oceram. Algunos Karya intrépidos. Pero nadie puede entrar o salir antes de la embajada. Reabrirán... ...en cuanto los Tenak se hayan ido. Mencionaste algo de unos mariscales Tenak. ¿Quiénes son? Son los guerreros de élite de la tribu. Antes de cada embajada llegan con un contingente de soldados de cada uno de los tres clanes. Después, durante las reuniones, hacen negociaciones en nombre de su líder. Por negociaciones, quiero decir mirar fijamente a los sacerdotes Sol hasta que ceden. Aquí Pajib se encontró cara a cara con ellos por primera vez en la última embajada. Y volvió empapado de sudor. Era un día caluroso. Lo era sin duda. ¿Dónde está ese comandante Nozar? Si él mantiene las puertas cerradas, lo convenceré para que las abra. Te llevaré con él, pero tengo que advertirlo. No es propio romper el protocolo. Y menos en una situación tensa. Eso lo veremos. Por aquí. Todos parecen muy ocupados por aquí. Los Tenak arrasaron este lugar durante los asaltos rojos. Tras dos años de esfuerzo, aún nos queda mucho por hacer. El paro laboral de cadena chirriante casi nos obliga a frenar la reconstrucción. Pero dicen que cierta Nora los puso de nuevo a trabajar. Solo les eché una mano. Sí, bueno, seguro que Olgon te adora. Apártate, soldado. Señor. Ahí está el comandante. ¿Cómo tendremos una embajada con unos salvajes que ni siquiera gobiernan a los suyos? ¿Qué más se puede esperar de unos salvajes? Ah, Eiloi, ¿no? Así es. La que despejó el valle con sus propias manos. Esa Eiloi. Te agradecemos tu ayuda. Nosotros sí estamos listos para la embajada. ¿No acabas de dar la señal? Ambas tribus deben darla. Esperaremos hasta que los Tenat toquen su cuerno. Sí, al igual que los primeros... Cállate. ¿Por qué el retraso? En la tribu de los Tenat hay tres clanes. ¿Cuántos estandartes ves? ¿Sólo esperarás sentado? Averigua qué sucede. Esto no es un rincón olvidado del este del que vienes, Nora. Esto es el oeste prohibido. Si no te gusta, corre a Meridian y formula una queja. ¿Te refieres a la Meridian que salvé? Así es. Nadie atravesará la puerta hasta que llegue el tercer clan y los Tenat hagan sonar su cuerno. Ni siquiera la Redentora de Meridian. Por suerte para ti, la Redentora de Meridian aún tiene unos cuantos asuntos que resolver. Exploraré un poco más la intimidación antes de ir a la embajada. Redentora, eres mi esperanza. Conover, es la Redentora de Meridian, no la tuya. Prefiero a Eloy. ¿Qué quieres? Por favor, nadie me escucha. Los Eclipse están... en la intimidación. ¿Es en serio, Conover? ¿Eloy fue quien los derrotó y ahora la vas a molestar con esa tontería? Huyeron al oeste tras la Batalla del Ardiente. Vi a un sentinela, Laruvik, hablando en secreto con uno. Quise espiarlos, pero me vieron. Y Laruvik intentó matarme. Yo... Me defendí. Era él o yo. Por desgracia, no hay pruebas sólidas que vinculen a Laruvik con los Eclipse. Y como Conover no niega haber matado a su compañero, Nozars lo condenó a muerte. ¿Por qué crees que Laruvik colaboraba con los Eclipse? Bueno, estaba lejos para oír bien. Pero ambos dijeron la palabra Eclipse. No es la excusa más loca que haya escuchado, pero ya casi. Culpar a los Eclipse es la vía para eludir la pena de muerte. Sí he de morir que así sea. Pero si hacen caso omiso, otros morirán también. Cuéntamelo todo con detalle. Hace poco, intrusos cruzaron la puerta en el cambio de turno. Al enterarnos, ya iban a mitad del cañón. Nozars no quiso alcanzarlos y dijo déjenselo a los Tenakt. No conviene contradecir a Nozars. Los sentinelas fueron amonestados, redobló las patrullas y todos fueron reintegrados. Yo no dejaba de darle vueltas. Aquí no somos descuidados. Entonces, alguien dejó la puerta abierta. Y Laruvik. Bueno, él siempre criticaba a los oficiales. Pero con esto, no dijo nada. Después del incidente, empezó a actuar. Nervioso. Raro. Cuando lo vi escabullirse de los barracones por la noche, lo seguí. Lo descubrí discutiendo con alguien. Y Laruvik mencionó a los Eclipse. Quise acercarme más, pero... Me oyeron. El extraño se esfumó. Laruvik me atacó con su cuchillo. Fue puro instinto. Cuando los sentinelas llegaron, me encontraron frente a su cadáver. ¿Y por qué no le crees? Barrimos los bosques. Registramos a conciencia la litera de Laruvik, pero no había nada. A ver. Conover es un buen hombre. Dudo que asesinara a Laruvik a sangre fría. Nozar solo se apega a los hechos. Y el hecho aquí es que Conover mató a su compañero. Cosa que no niega. ¿Verdad? No, pero hay más Eclipse libres. Ya que no hay pruebas que respalden la teoría de los Eclipse, bueno, y sin poder interrogar al muerto, Nozar está estresado con lo de la embajada y no quiere distracciones. Eso sí. Si te encuentras con soldados Eclipse maquinando algo en el bosque, no dudes en avisarnos. En la reunión a la que fuiste, ¿escuchaste algo más sobre sus planes? No. Pero el claro donde se vieron está al este, cruzando el río. Una docena de soldados ya investigó, Conover. Ahí no hay nada. Yo puedo ver cosas que otros no. Si hay Eclipse en la intimidación, los hallaré. Gracias, Eloy. Que el sol bendiga tu búsqueda. Tranquilo, soldado. Tu impaciencia no hará que los salvajes se apresuren, Nora. Solo nuestra insistencia. Bien. Esperaré, pero solo un rato. Si tuviera una lanza, así también podría con los colmitos. ¿Qué? 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 Ven con cuidado. 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 Lo pido amablemente. Ven con cuidado. 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 Gracias. 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 Admirar de los Tenagd, sobre todo a su jefe. Conozco historias de cómo era antes de tres clanes, siempre en guerra, siempre matándose entre ellos. Hecaro y sus mariscales forjaron una paz delicada, y ahora mira al futuro. No sé, tal vez en ese futuro podamos cooperar con los Karya. Los Karya hablan de Hecaro como si fuera un monstruo. Los Karya sienten que pueden demonizarlo porque los aplastó en la batalla. Era un hombre temible. Cuando me llevaron a él, pensé que me despellejaría vivo. Pero no es un tirano sediento de sangre como era el rey Sol. Creo que si tienes suerte de conocerlo como yo, verás que solo quiere lo mejor para su pueblo. Espero que hables con él. Le vas a interesar. Esa es mi historia. Eres la primera del Este que la oye, pero no la última. Los Karya tienen que saber lo que aprendí. Sí. Tu forma de ver a los Tenagd es muy diferente a la de ellos. Preguntaste por qué quería el paso. Te lo diré, pero no te gustará. Hace seis meses, el mundo casi se acaba en Meridian. Y esa amenaza persiste. Empeora día con día mucho más. Las tormentas, el agua contaminada, las máquinas enfurecidas. El origen de todo se fue al oeste. Y solo yo puedo detenerlo. He visto las señales. Y he oído relatos de sucesos increíbles en Meridian. Un ejército de demonios derrocado por una campeona pelirroja. Así que te creo. Tu rostro refleja la carga que soportas, más claro que mis marcas. Te entrego esto. La prueba de tu derecho a viajar por tierras Tenagd. Una misión tan importante. ¿Y son solo ustedes? Un consejo como diplomático en potencia. Los aliados son todo. Jekaro conoce el oeste mejor que nadie. Podrá ayudarte. Puede ser intimidante, pero no te dejes engañar. Es un hombre de honor. Tal vez. Si hace falta. Tú eliges. Él está en su palacio, pasando las montañas del suroeste. Dile que te envíe. Y oirá lo que... ¡Miren! ¡El estandarte del cielo! Mariscales, no fue fácil, pero... Vengo con el clan del cielo. ¿Y el comandante? Ah, no. Solo convencí a algunos. Él no sabe... Que... Nos fuimos. Los estandartes de los tres clanes están juntos. Si hay menos del clan del cielo, no hay remedio. Tiene razón. Toquen el cuerno. ¿Qué ocurre? Hay tenac que se oponen a la idea de dialogar con... Nos calla, pero vinieron suficientes para empezar. ¿Entonces me iré? No. Los demás mariscales no te dejarán. Si quieres un salvoconducto, lo tendrás. Después de la embajada. No. Los car ya abrieron las puertas. Así como amanece en una tierra en guerra, también puede atardecer en una tierra paz. Hoy es un... ¡Atención, mariscales! ¡Los que dicen ser Tenat! Regala. El mayor error del jefe Jecaro. Una enemiga a la cual debió matar. Ya olvidaron que nuestro pueblo nació bañado en sangre. ¡La sangre de los Karya! ¡Todo para acabar sometidos ante un jefe que... ¡Atención, mariscales! 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 Gracias. 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 ¡Lanceros! ¡Fúrmense! ¡Cabalgan máquinas! ¿Cómo aprendieron a hacer eso? Silence... ¡Pachab! ¡Ven con nosotros ahora, o nunca! ¡Arqueros! ¡Quémenlos! ¡A cubierta! ¡No! ¡No! ¡Arqueros! ¡Que no avancen! ¡Franco izquierdo! ¡A los kardias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No vamos a locurarlo! ¡Abran las puertas! ¡Abran las puertas! ¡Abran las puertas! ¡No tengo visibilidad! ¿Qué pasó? ¿Ves algo? Solo somos nosotros. ¡Oye! ¡Baja y pelea como se debe! ¡Glanceros! ¡Al centro! ¡Prepárense!